¿Qué onda, Capi? ¿Qué onda, bro? ¿Qué onda? ¿A dónde vas? Yo voy aquí a Sumaya ¿Y eso por qué? Es que, no vas a decir a nadie, pero hay un evento de adidas que van a presentar el nuevo jersey de la selección de visita No inventes, ¿cómo crees? ¿Qué opinas, eh? Está súper chido el evento, eh Ya me imagino Oye, bro, ¿te gustaría tenerla con una caja de selección especial? No, por supuesto, ¿qué tengo que hacer? Un reto muy sencillo Ya que estamos aquí, te reto, te desafío a que domines el balón por todas las escaderas del Sumaya Sin que caiga en una sola oportunidad No manches Tú sabes que lo vale, está hermoso el jersey de la selección de visita Así que, está en tus manos Lo voy a intentar, préstame el balón Venga ¿Estás grabando? Estoy grabando Ahí te va Uy, buena técnica, eh Ahí va Excelente Ojito Sin que caiga, eh Ahí va, ahí va Está difícil, eh Yo lo sé, pero ya agarras a la técnica ¡Ay, ay, ay! No, ya estás inspirado, hermano ¿De dónde venías? ¿De entrenar? Sí, ¿verdad? Ay, 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 ay Ojito ahí, eh Uy, 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 uy Otra vuelta Ahí está ¡Ojo, ojo! ¡Ojo, ojo! ¡Ojo, ojo! Y aparte no te tienes de fútbol, eh Eso es lo mejor Es más difícil No venías preparado Ahí va, ahí va, ahí va Ya casi llego al primer descanso Ok Ahí está, ahí está Ok Hay barrera, eh Hay barrera Sí, que hay barrera Vámonos para acá, vamos Ok Tú me dices donde ya no haya barrera Ok Creo que por ahí está bien ¿Por aquí? Sí Ok Vamos Sí, arriba Ok Si no, pégate No Sí, ya se abrió Sí, ya te abrieron Ya te abrieron el espacio Ok ¿Una vuelta al mundo? Si se te cae, adiós, Jersey, eh Uy Una sola oportunidad, eh Ahí está, ahí está, ahí está Ahí vamos Se te caen pelas, eh Ok Hijo de tu madre Ahí voy, ahí voy Te vas a ganar un Jersey Uy Ay, yo me cansé Estás a dos Ok Último Último, último Uy Ahí está Ahí está Ay, ay, ay Fregón, eh Ibas a tu casa y mira Te acabas de ganar el Jersey de la selección Gracias ¿Toda la gente? Gracias ¿Toda la gente te aplaudió? Ah, estuvo difícil, estuvo difícil Pásale, vente, vámonos Bueno, vas a conseguir Vámonos No manches, ¿es esa caja? Sí, la iluminada ¿Cómo crees? Agárrala, es tuya Es tuya ¡Wow! Vamos a abrirla, vamos a abrirla ¡Wow! No inventes, bro Está súper chida Ve esto ¿Es toda mía? Es toda tuya, hermano No, bro ¿Sabes qué? ¿Qué te parece si mejor se la regalamos A uno de los que compartieron Y le dieron like a este video? ¡Wow! Estaría súper chido Sí Así que, cracks Pónganse trucha a nuestras redes sociales Porque uno de ustedes se la puede llevar